Al no contar con un lugar para disponer de los desechos, la Municipalidad de Buenos Aires de Punta Arenas traslada las 150 toneladas que se generan por semana al Cantón de Osa. En el 2013 el Ayuntamiento contaba con un vertedero, pero cumplió su vida útil, por lo que las autoridades del Ministerio de Salud ordenaron el cierre del mismo. De ahí que tuvieron que correr para buscar otras alternativas y se negoció con la Municipalidad de Osa, por lo que ahora se trasladan los desechos a este cantón. Actualmente en Buenos Aires se producen más de 150 toneladas semanales, todo eso va al vertedero Municipal de Osa, pero estamos contra la pared. El alcalde José Rojas explicó que el tema de la disposición final de los residuos es complicada, y no solo para Buenos Aires, sino también para los otros cuatro cantones de la zona sur. En su momento dado pensaron en trabajar un proyecto para tener un relleno sanitario en el cantón, pero ya esa posibilidad está descartada. Tenemos tanto Buenos Aires que estamos depositando ahí, Cotobrus está a tres meses de que se le cierre el vertedero Municipal, Golfito lo está mandando a Miramar, en el caso de Cotobrus ya está a punto también tiene tres o cuatro meses de utilidad y Osa aproximadamente tiene una utilidad y un año máximo para seguir trabajando. Lo que estamos haciendo ahorita es construyendo una celda con microtextil bajo una recomendación del Ministerio de Salud para poder ampliarle la utilidad de unos tres años, durante tres años al vertedero Municipal de Osa, mientras construimos nosotros el relleno sanitario financiado posiblemente por Juve Sur, que es la que tenemos a mano inicialmente. Los alcaldes de Buenos Aires, como también de Osa, Golfito, Corredores y Cotobrus, trabajan en conjunto para tener una solución definitiva para todos los cantones, pues todos están prácticamente en una condición similar. Tienen constantes reuniones con las autoridades regionales del ente de salud para buscar una alternativa, que sería un relleno sanitario regional y además se trabaja más el reciclaje para una disminución en la generación de los desechos. Nosotros hemos tenido varias reuniones con la gente, con el director regional del Ministerio de Salud, nos ha estrenado esto, aparte de eso lo han estrenado las jefaturas del Ministerio de Salud, de la ministra, etc., y nos han dicho, vamos a dar permiso máximo de dos rellenos sanitarios a nivel regional. Entonces, basado en esta situación, nosotros hemos estado viendo experiencias, estamos trabajando para ver la posibilidad de que en uno de los cantones del sur se construya un relleno sanitario, donde todas las municipalidades del sur puedan llevar sus desechos sólidos, sus desechos sólidos seleccionados. Todas estamos trabajando en cómo manejar el tema del reciclaje, como en estos momentos tenemos la experiencia de Pérez de León. En el cantón bonaerense están conscientes de que el problema de la basura es un asunto delicado y que por ello tienen que trabajar en la mejor solución. Pérez de León